No vengo hoy a haceros reír, son cosas de fisonomía seria, grave, tristes, elevadas y patéticas, llenas de pompa y de dolor, escenas nobles, propias para inducir los ojos al llanto, las que hoy os ofrecemos, los inclinados a la piedad, pueden, si así lo desean, dejar caer una lágrima, el tema es digno de ello. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.